Madre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del domingo 28 de febrero 2021. La liturgia, mi querido hermano y hermana, está tomada del libro del Génesis en el capítulo 22, verso 1 al 2, punto 9 a punto 10 al 13, punto 15 al 18. El salto 115, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y la segunda lectura está tomada en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, en el capítulo 8, verso 31b al 34. Y el Evangelio está tomada en el capítulo 9, versículo 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y subió a parte con ellos solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrado, como no puede dejarlo ningún lavandero del mundo. Se les aparecieron Elías y Morsés, conversando con Jesús. Y entonces, Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí, vamos a hacer tres tiempos, una para mí, otra para Morsés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues que estaban asustados. Se formó una nube y se los cubrió, y salió una voz de la nube, que decía, Este es mi Hijo, el Amado, escúcheme. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, nos presenta esta liturgia en el día de hoy. Miren cómo el Evangelio de hace ocho días nos hablaba de las tentaciones de Jesús. Y hoy, Dios pone a prueba a Abraham, como también muchas veces nos ha puesto a prueba. Yo particularmente puedo dar fiel testimonio de que Él me puso mucho a prueba antes de ser sacerdote. Fueron muchas las tentaciones y muchas las pruebas que pasé para poder llegar a cumplir con esta tarea. Pero no caí, no caí, fui fuerte. Y sigo siendo fuerte, y seguiré siendo fuerte, y seguiré caminando en la voluntad de Dios. Y Abraham, miren, en aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, y le dijo a Abraham, Él respondió, aquí estoy, Señor. Toma tu hijo, al que amas a Isaac, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en el holocausto, en uno de los monos, que yo te indicaré una prueba bastante fuerte de sacrificar a su hijo. Pero él era un hombre obediente a Abraham, obediente a Dios. Pero él también sabía que por cultura, el primogénito debía ser sacrificado. Y por eso él no puso, no se puso a ese mandato divino, sino que caminó con Isara hacia el monte Moria para poder sacrificar. Y el muchachito le preguntaba, papi, papi, ¿dónde está el portero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Y Abraham apenas le decía, Dios proveerá, Dios proveerá, y no sabe que era él. Oye, por Dios. Pero así, esa fue la voluntad de Dios. Cuando Dios se dio cuenta que Abraham tenía temor, respeto, no miedo, sino respeto, ese temor, ese respeto a Dios, le dijo, no hagas daño a tu hijo Isara. Bájalo de allí, de ese altar que has construido, y mira que alrededor hay un porterito, hay un porterito, y sacrifica a ese en vez de tu hijo. Hermano. Si superamos las pruebas que tenemos al diario en la vida, creemos y creo y considero que podemos salir adelante, que podemos caminar en la voluntad de Dios, y que le debemos decir adiós, que queremos estar siempre con él, y que su palabra nos motive cada día para estar allí, y que el holocausto, el sacrificio que nosotros, que tú y yo le presentamos al Señor, sea agradable a él, para que así, como nos decía en esta semana, la naturgia, no recuerdo qué evangelio era, pero decía, pero que si tú al irte a presentar tu ofrenda en el altar, te das cuenta, te estás disgustado con tu hermano, vete primero a reconciliarte con tu hermano, eso fue, hermanos, el día jueves, viernes 26, y el evangelio era de Mateo 5, 20, 26, vete primero a reconciliarte con tu hermano, y luego ahora sí, ven, y te reconcilias con Dios en el altar. ¿Y cuántas veces nos acercamos nosotros a la casa de Dios, al templo, a la sagrada Eucaristía, indignamente, indignamente, y recibimos el cuerpo y la sangre del Señor? Y tengamos en cuenta, queridos hermanos, que nos dice el mismo Dios, que el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, come y se bebe su propia condenación. Por eso debemos estar y vivir en gracia divina, en gracia de Dios, que la gracia de Dios habite en cada uno de nosotros, permanezca en nosotros, y nos haga a nosotros caminar siempre a la luz de ese mensaje que nos da esa vida verdadera. En la segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos, Dios no se reservó ni siquiera a su propio ir. Lo sacrificó, lo entregó al servicio de todos nosotros, al servicio de la humanidad. Y por eso Él murió crucificado. Aquí lo tenemos en la cruz. Él está ahí con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para acogernos a todos en el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu. Para darnos a conocer que Dios siempre está dispuesto a amarnos, a querernos, para que también tú y yo nos amemos y nos queramos. Hermanos, esta palabra de Dios, este mensaje del Evangelio, nos lleve a nosotros a también tener sacrificios por Él. Los sacerdotes tenemos muchos sacrificios por Dios, los religiosos, los consagraran. Demasiados sacrificios. Pero ese sacrificio es lo que va a alimentar, va a fortalecer, va a cimentar nuestra vocación. Y va a hacer que nosotros permanezcamos fieles en esa voluntad del Señor. Que la palabra de Dios nos lleve a ese encuentro con Él. Muy bien, en el Evangelio encontramos el texto de la transfiguración del Señor. Jesús sube a un ser aparte, a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, cambió su aspecto, cambió su forma de ser. Él se transforma y nos pide a ti y a mí, a todos nosotros que también nos transformemos. Que también podamos caminar según la huella que Él nos enseña. De esa palabra sabia, de esa palabra que nos conduce al encuentro con Él. Hermanos, solamente cuando nosotros nos transformamos, cuando nosotros nos convertimos y cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, en Cristo Jesús salimos adelante. hoy quiero pedirle de corazón sincero al Señor para que sea Él el que me siga a mí, particularmente, en mi vocación, en este llamado que Él me ha hecho, en esta respuesta que yo le he dado, que Él me conduzca hacia las fuentes tranquilas de la salvación de la plenitud en su santo nombre para poder vivir el encuentro con Él. Dios Padre, bondad y misericordia, te pido que derrames tu gracia de bendición sobre nuestros hermanos enfermos que imploran esa sanación corporal y espiritual. Reconforta, Señor, sus cuerpos. Y a todos los que supuestamente caminamos y estamos aliviados también, estamos enfermos y sanados. Padre, te doy gracias porque muchas personas que incluso han conocido han recibido la sanación por invocación de la oración de su humilde servidor. Y te pido, Padre, que sigas sanando a muchos hermanos y que sigas aliviando el dolor de muchos que se encuentran necesitados de tu amor misericordioso. Eres tú el dueño de la vida, eres el médico de los médicos. Y te pido que a todos los que en este día tú les estás regalando un año más de vida, te diga bendicirlos todos los días de nuestra vida. Y a todos los que seguimos en línea este evangelio, todos los días bendícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un feliz y santo domingo. Dios les bendiga y bienvenido más.